Tenencia irresponsable en San Borja No es una realidad, no es una verdad Si el perro tiene control de no acercarse con ni un perro, no se acercará al niño Si es que no lo tiene, tratará de venir y yo lo voy a tener que votar Vamos a ver qué pasa Es un señor, lo acabo de ver, así que lo más probable es que no se acerque Igual, no solamente es por el perro Si hay una persona que no tiene mucho control con su perro, con su pechera, incomoda a un señor ¿Podrá este señor con el perro? No se acercó Como nunca, no ha pasado mucho y hay otro perro suelto Y hay otro perro suelto Vamos a ver qué pasa Hay un señor con su niñito en carro Y hay un perro suelto que está como que por ahí cerca de él, no sé si será Parece que ese es su dueño Está usando la nariz ¿Ves? No estaba mintiendo No porque el perro sea bueno, quiere decir que no voy a tener problemas Porque tú no sabes la capacidad de la otra persona para controlar su perro Ya estamos de regreso y adivinen qué Otro irresponsable Hay una chica estando con el celular en la mano Estaba mirando un rato y el perrito está ahí Como un malteo, un mestizo Está con el celular Está suelto Está suelto No sé ¿Qué está pasando? La guayas Me perro un ratito y la volví a bajar Ese es el control que dice que tiene Si no se da cuenta de mí Por alguna razón O yo O si la persona no Le daba la gana de quedarse, acercarse A su madre Como buscan El problema Es así es Dejar que el perro Un papel, oríneme En el que estás con el celular Y tu bolsita pues no Porque si no te multan Si es que dejan caca Aunque mira una caca No